Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Mirad, estamos aquí con un nuevo tutorial y vamos a ver algo parecido a esto, a ver qué os parece. Chulo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a bajar el volumen. Es lo que vamos a hacer. Esto de aquí voy a intentar enseñaros cómo lo he hecho y a ver qué resultado da. Yo creo que a mí me parece que es un logo muy bonito, que ha quedado muy bien. Y la novedad del logo con respecto a otros que hemos visto, es que tenemos el reflejo en el suelo, en un falso suelo. Un punto que nos da como más bonito el no tener suelo. Y seguimos con nuestras sombras y luego por último veremos cómo incorporamos el plugin Saber de Videocopyload, que es totalmente gratuito. De tal manera que este último plugin, el Saber, le vamos a ver en un próximo tutorial un poco más, con más tiempo, ¿vale? Y vemos las dos formas o las varias formas que tenemos de aplicarle en nuestros logos, texto, etc. En este caso, pues lo vamos a ver cómo lo hacemos, pero de una manera más por encima y más rápido. Entonces, veis que se trata del logo de Shell y la diferencia con otros que hemos hecho es que partimos de un trazado automático de un dibujo en PNG. Sabéis que los archivos PNG no tienen fondo. Cualquier JPG le podemos convertir en PNG. Simplemente nos iríamos al Photoshop, le quitaríamos nuestro fondo, le guardaríamos como archivo PNG y nos serviría igualmente. ¿De acuerdo? Pero yo os voy a explicar cómo conseguir todo este tipo de logos desde el buscador de Google, de imágenes concretamente. ¿Vale? Venga, comenzamos. Mirad, lo primero que hacemos, en este caso, yo he puesto logos Shell PNG. Vosotros suben en Google, le buscáis como imágenes y cualquiera de estos archivos que tenemos no tienen fondo. ¿Veis? Veis que tienen aquí los cuadritos, quiere decir que este archivo no tiene fondo. Directamente le descargáis en vuestro ordenador, descargar el archivo en vuestro ordenador y ya está. ¿Vale? Sin más. Bien. ¿Por dónde empezamos? Abrimos nuestro After Effects y creamos un nuevo proyecto. Y una nueva composición. Vamos a generar una composición de 14 segundos de duración con 25 fotogramas por segundo y en HD de 1920 x 1080. Vale. Vamos a llamar Tutto Set. Y aceptamos. Bien. ¿Qué hacemos lo primero o lo de siempre? Creamos un nuevo sólido. No os he dicho, pero es obvio que lo que vamos a hacer es, luego, realizarlo en Element 3D. ¿De acuerdo? Entonces aquí ponemos nuestro E3D nuevo sonido con las mismas dimensiones que hemos generado en la composición. Y en este E3D directamente aplicamos nuestro Fluid Fluid de Video Copilot Element. ¿Vale? Y ahí tenemos. Bien. Lo primero que hacemos. Una vez que hayamos descargado nuestro logo PNG que queramos, lo que vamos a hacer es importarle. Bueno, pues importamos nuestro archivo. Yo lo tengo aquí. Es el logo PNG. Ya abrimos. Lo que hacemos es bajarla hacia abajo. Y ahí le tenemos. ¿Vale? Lo primero. Este archivo, lo que realmente ahora nos interesa, le vamos a utilizar, posteriormente le vamos a utilizar para poner la tapa de delante y detrás de nuestro logo TNG. ¿De acuerdo? Y entonces le vamos a utilizar varias veces. La primera. Lo primero que vamos a hacer es crear un trazado automático. Simplemente pinchamos el logo, vamos a capa, trazado automático y lo dejamos tal cual. Y aceptamos. Para descubrir la máscara, si no nos sale, directamente pinchamos en máscara o ya no nos saldría, cogeríamos nuestra plumilla y simplemente tenemos que pinchar. Hay veces que pinchar. Hay veces que no nos revela la máscara como tal, los puntitos. ¿De acuerdo? Entonces aquí directamente podemos cambiar la configuración. Esto no deja de ser un sólido. El trazado automático de Shell es un sólido que incluye una máscara. Entonces lo que hacemos es configuración de sólido. Ponemos negro. Para que veamos mucho mejor los puntitos que yo quiero. Son estos. Mirad. El trazado automático suele tener bastantes errores. De manera que cuando yo me lo lleve. Fijaros. Imaginaros que lo quiero llevar a nuestro After Effects. Ya sabéis. Lo que se hace es Custom Layer. En texto y máscara. Colocamos directamente el trazado automático. Trazado automático. Y nos venimos aquí. Destruimos. Y si os fijáis, pues esto tiene un montón de imperfecciones, de errores. ¿Veis? Aquí. Para solucionarlo, pues tenemos que nosotros manualmente modificar la máscara que nos ha creado. ¿Vale? Lo que hacemos es, nos venimos a Máscara. ¿Veis? Y arreglamos un poquito nuestra máscara. ¿Cómo? Muy sencillo. Mirad. Vamos poniéndonos aquí. Con la herramienta de pluma, el signo menos, vamos quitando todos estos vértices que nos ha generado de más. ¿Veis? Y podemos arreglarlo ahí. Vemos todavía incluso arreglar lo que tienes. ¿Veis? Esta, como es una línea recta, no tendríamos más un problema de quitar este último, quizás, ¿no? La mayoría de los puntos. ¿Veis? Aquí. Lo mismo. Quitamos este. Dejamos más o menos los mismos puntitos. Vamos a. Aquí ya tenemos este. Vamos a quitar este. Aquí más o menos es parecido. Podríamos quitar ese. Más o menos. La mano. Quitamos. A veces es un poco pesado, pero bueno. ¿Veis? Vamos quitando. Pues, peor vemos. Más o menos, ¿veis? Aquí también. Vamos a quitar ese. Aquí. Tenemos este que está bastante mal. ¿Veis? Es arreglar un poquito. Tampoco tiene más inconveniente. Porque tampoco se va a ver en exceso. Pero bueno. Más o menos. Un poquillo, ¿vale? Por ejemplo, quizás aquí. Tenga demasiados. Podemos quitar ese. Este, por ejemplo. Más o menos. Lo dejamos así. Si nos venimos otra vez al E3C. Echamos un vistazo. Y nos ha solucionado todos los problemas que teníamos. Prácticamente. ¿Veis? Muchísimo mejor. ¿Vale? Bueno, lo primero que hacemos es. Vamos a este que tenemos ya instruido. Le vamos a duplicar. Y nos va a servir para hacerla esta parte de delante y la parte de detrás. Control D. Y apagamos ahí. ¿Vale? Para que no se vea. Seguimos. En el material Bebel 1. En ese material blanco. Aquí, en la primera opción. Estrude. Pues le vamos a poner, por ejemplo. 7,5. Yo creo que puse. Puede valer. 7,5. Veis que tiene unas aristas como muy portantes. Esta. Le damos un poco de curvita. ¿Veis? Y lo que hacemos es. Que no nos pase lo que a mí. Esta es la parte delantera. ¿Veis? Y lo que hacemos es. Dar lo mismo en la trasera aquí. Echamos aquí. Y ya tenemos lo mismo por detrás. Un pequeño. Una pequeñita cubra. ¿Veis? Con esto es suficiente. Y aquí ya. Podemos meter nuestro material. Favorito. En este caso. Yo voy a utilizar. El ProSader 2. Es un pack. Que podéis encontrar en Videocopilot. Sí que es de pago. Pero es genial. Tiene unos materiales. Increíbles. Por ejemplo. Yo voy a poner. Este. Con una especie de roñilla. Es el otro. ¿Veis que chulo? Ya. Bien. No os olvidéis. No os olvidéis. De aquí. Aquí. En V Mapping. Vosotros podéis llegar a tener esto así. Seguramente. Posiblemente. De tal manera que queda horroroso. ¿Veis? Nos coge. Los laterales. Es un problema que tuve yo al principio. Al aprender a manejar el elemento. Que me volví loco. Para solucionarlo. Y simplemente era venir aquí. Y dar. El aspecto. Por ejemplo. Si tenéis ese. Tenéis el Go Repeat. Hay bastantes. ¿Vale? El que más os guste. Yo creo que este. Está bastante bien. Quedamos marcados. Y tal. Esto. Ahí queda bastante bien. Si nos venimos al material. Aquí. El boom. Si le subís. Nos hace como incrustaciones dentro del material. No sé si lo veis. Tenerlo así. Tener como incrustaciones. Que quedan muy bien. ¿Veis? ¿Veis? Me gusta ello. Vale. ¿Qué hacemos ahora con la tapa? Mirad. Aquí. Ahora. En Extrusión Model. Le activamos. ¿Veis? Ahí está. Es esta. Esta de aquí. Lo mismo. Le añadimos. El material que teníamos. Y. En esta tapa delantera. Es donde vamos a. A ver el truquito. Que es para meter el self. El logo del self. Abrimos aquí. Nos vamos a Metal Cluster. Y en iluminación. Ponemos aquí. No lo hemos hecho. Perdón. Lo que hacemos para meter aquí. Nuestro. Self. Nuestro logo. Y que nos quede como en el fondo. Que el metal. Lo que es. Nos venimos a. Vamos primero aquí. Tenemos apagado. El 3D. Este que habíamos puesto. Vale. Este. Quitamos el trazado de la máscara. Vale. Ahí tenemos. Lo primero que vamos a hacer. Es crear una cámara. Esto. Mirad. Esto lo vamos a ajustar a ello. Creamos que no se nos olvide. Nuestra cámara. El 35 milímetros puede valer. Sin habilitar el campo de profundidad. Aceptamos. Y ya tenemos aquí. Nuestra camarita. Y que podemos. Veis. Creo que la parte delantera. Es esta. Y esta es la trasera. De tal manera que. Si nos venimos al 3D. Bueno. Aquí. En custom. Textura y mapas. Le vamos a añadir. Nuestro sel logo png. Vale. Sabéis cual era. Era el dibujito. De. De sel. En textura. De acuerdo. Nos venimos al 3D. ¿Vale? De acuerdo. Este. Creo que. Ahí. Esta es la parte delantera. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos esto? Mirad. Marcamos el metal. Es esto. Tenemos aquí. Nuestro. Material. Y en iluminación. Metemos el logo png. Ahí tenemos. Le damos ok. ¿Que no nos aparece nada? Bueno. No pasa nada. Nos venimos a reflectividad. Y aquí también ponemos nuestro sel. Y ya nos aparece ahí. A veces. Tenemos problema para que nos aparezca. Bueno. Lo que estaba diciendo. Hay veces que si no nos sale. A la primera. No vemos aquí el dibujo reflejado. Lo que tenemos que hacer es salir. Volver a entrar. Y ya posiblemente nos aparezca. Posiblemente en cuanto salgamos. Nos va a aparecer directamente aquí ya. ¿Vale? Y cuando entremos. Es un problema. Un bug que tiene. Seguramente. Esta es la versión. La 2.2. Si no me equivoco. 2.2. Y esta 2.2. Mire. Por ejemplo. Ahí. Debe haber una tradición. Debe haber algún pequeño bug. Que lo van corrigiendo según las versiones. ¿De acuerdo? Bueno. Para corregir todavía un poco más. Esto. Muy sencillo. Nos venimos aquí. Y. Y. Aquí. Ampliamos esto un poquillo. Lo acomodamos. Ahí. ¿Veis? Más o menos. ¿Vale? Tampoco es una cosa. Super precisa. Venimos a. Nuestro metal. Aquí. El dibujito este. De la montaña y el sol. En. En. Boom. Le. Ampliamos. Y nos queda como incrustaciones. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? De tenerle a no tener el boom. Queda más bonito. Damos como incrustaciones. Aquí podemos aumentar. ¿Veis? La reflectividad. De tenerle. Bien. Ahí tenemos nuestro shell. Como si fuera. Un metal. Que transparenta. Es como si fuera pintado sobre el metal. El propio metal. Y queda la verdad que queda francamente bonito. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Nos venimos aquí al segundo. Al metal. La textura con concreto. Y en la extrusión. La bajamos a cero. De tal manera que nos queda. Muy finita la chaquita. Y la metemos dentro. Justamente ahí. Queda como si fuera pintado. ¿Veis? ¿Qué hacemos? Ahora ya podemos. Esto más o menos lo tenemos ya acabado. Y ahora lo que hacemos es duplicar. Control D. Y llevar al otro lado. Aquí. Y lo sacamos por el otro lado. ¿Veis? Y ya tenemos. ¿Veis qué chulo queda? El logo. Muy bonito, ¿eh? Y ya tenemos ahí. Vamos a ver cómo queda. Ahí estaría. Nuestro. ¿Veis? Por un lado. Y por el otro. Cosas que vamos a hacer fáciles. Fáciles. Nuestro fondo. Vamos a crear un fondo. Entonces. Nuevo sólido. Le llamamos BG. Ya lo hemos hecho más veces esto. La mañana de la composición. Le montamos. Le bajamos. Abajo. Y en ese sólido. Le vamos a aplicar. Aplicar. El generar. Gradación de degradado. ¿Vale? Me gusta a mí este. Entonces. Pendiente lineal radial. Bajamos este aquí. Esto lo invertimos. Intercambiar colores. Y aquí vamos abriendo. Hasta. Buscar. Como nos gusta a nosotros. ¿De acuerdo? Yo a este. Si no queréis tocar de momento más. Aquí. Si este le aplicáis. La dispersión de la pendiente. Nos va a salir como una especie de granulado. Que queda muy chulo también. ¿Vale? Yo se le voy a dejar en cero. Y lo que hago. También así. Os valdría. Yo lo que voy a hacer es. Crear. Una capa de ajuste. Justo. Encima del fondo. No quiero que se aplique. Que me aplique el resto que tengo. ¿Vale? Solamente que me aplique al fondo. Y le meto. Un magic bullet. Luz. Quitamos. Y cojo. Pues. Vestas. Pues ya. Dos. Vestas. Y me queda. Más bonito. ¿Vale? Si veis que tiene mucho negro. Bueno. Pues no tiene más problema. Aquí. Este. Dais un poco de negro. Nos sirve además como de viñeta. Y nos queda. Francamente bonito. ¿Vale? Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Mirad. Nos venimos al E3D. Y vamos a hacer un reflejo. El reflejo. Que teníamos por ahí ya pendiente. ¿Vale? Es bonito, ¿eh? Bien. Para hacer el reflejo en el suelo. Creamos. Un plano. Este que tenemos aquí. Y. Y. Desde aquí. Le. Vamos a dar. Una escala. Ampliamos la escala. ¿Cuánto? Mucho. Por ejemplo. 5.000. Tened en cuenta que aquí va a reflejar la sombra. Del logo. De tal manera que si es muy pequeño. No nos refleja por completo. No nos reflejaría por completo. Ahí. A este suelo. Que ya sabéis cómo se hace. A ese suelo. Lo que hacemos es meterle el mate. Que trae. Predeterminado. En physical. Este. Mate sabor. Le meto aquí. Y es como si nos desapareciera el suelo. ¿Vale? Más cosas. Al plan model. Lo que vamos a tener que hacer. Es un reflejo. En superficie reflejo. ¿Veis? Nos salen las flechitas azules hacia arriba. Y. En el material. Bajamos abajo. Bajamos abajo. Y. Metemos. Mate. Reflexión. Ya tenemos. Mate. Reflexión. ¿Veis? La puedo quitar. O poner. Puedo bajarle. O subirle todavía incluso. Más. Como estuviera. Apoyado. Ahí. ¿Veis? Que chulo. Ahí. Y ahí tendríamos. Nuestro. Reflexión. Si ahora vamos. Al. After Effects. Ya tendríamos el reflejo. En el suelo. Este reflejo. Le podemos subir o bajar. Creo que está. A ver. Aquí. Por ejemplo. Podéis subir. O bajar. El reflejo. ¿Vale? Ahí. Y hay otro sitio. Que tampoco vamos a perder más tiempo. Porque él. Según le añadimos. Nos queda muy bien. Lo hice pruebas. Y esta es la. La más bonita de todas. Contra más marcado que des. Ahí está bien. ¿Cómo vamos a hacer ahora las sombras? Muy fácil. Nos venimos a nuevo. Luz. Y creamos una luz. Vamos a poner aquí. 120. Paralela. Luz paralela. Aceptamos. Y ahí tenemos. Como está. Y veis que no tenemos todavía un reflejo. Para conseguir el reflejo. Nos venimos al E3D. Este le cerramos. Y nos venimos a Output. No. Render settings. El Shadow. Activamos. El reflejo. ¿Veis? Aquí. Activa. Activa las sombras. Pero nos sale una sombra un poco extraña. Lo que tenemos que hacer es activar el Ray Tracer. Ray Tracer. Y ya nos sale mejor la sombra. Vamos a generar otra luz. Dos luces. Esta misma la duplicamos. La marcamos aquí. Y nos la llevamos. Aquí. Ahí tenemos otra sombra. De tal manera que nos queda una sombra al lado de la otra. Si queréis poner, colocar las sombras de una manera más precisa. Ya os comenté que vamos a Vista Personalizada. Y desde aquí podéis colocar las sombras. Pues, pues, mejor. De una manera como más en 3D, podemos ver un poco mejor lo que hacemos. ¿Veis? Y ahí tenemos nuestra sombra. Una más larga y una más pequeña, por ejemplo. Y queda mucho. ¿Vale? Vamos a activar ahora la sombra justo debajo del logo. Y para eso tenemos que activar el ambiente de oclusión. Nos vamos a ambiente de oclusión, que está ahí. ¿Veis? Está en Render Settings. Ambiente de oclusión. Le activamos. Ya vemos que hay una pequeña sombrita ahí. Yo aquí. Podéis activar el Ray Tracer. Pero se hace todavía incluso más lento el ordenador. Le cuesta mover el Ray Tracer. Entonces, de momento, no lo vamos a activar. Y aquí aumentamos la intensidad. ¿Veis? Que queremos en esa sombra. En ese suelo. Una cosa intermedia. Por ejemplo, por esta aquí. Vamos a bajar aquí a la mitad. Mirad la resolución. ¿Vale? Vale. Y ahí tenemos nuestro logo. ¿Cómo hacemos ahora lo del movimiento de este logo? Mirad. Tenemos que la cámara la tenemos aquí arriba. Primero. Lo que vamos a hacer es que abrimos la cámara. Y en transformación, activamos punto de interés y posición. Y nos alejamos un poquillo. Nos alejamos un poquillo hasta ahí, por ejemplo. Una cosa no mucha, ¿vale? Ahí. Y que cuando llegamos al segundo 14, nos ha acercado el logo. Un poquillo hasta ahí. Un poquillo hasta ahí. Un poquillo hasta ahí. Un poquillo hasta ahí. De tal manera que, cuando se me está moviendo mi proyecto, cuando está reproduciéndose, me acerca la cámara. Un poquillo. Mucho. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Vamos a hacer que gire 8, 9, 10 vueltas las que vosotros queráis. Para hacerlo. Muy sencillo. Tenemos que hacerlo con un nulo controlador. Venimos a capa, nuevo, objeto nulo. Le damos 3D al objeto nulo. Y enlazamos o vinculamos la cámara al nulo. Para eso, pinchamos aquí en la espiral. Y le soltamos justo encima del nulo. ¿Veis? Y ya tenemos vinculado la cámara con el nulo. De tal manera que, ahora, en el segundo 0, marcamos aquí en transformar nuestra rotación I. Vamos a empezar a que rote, por ejemplo. Vamos a empezar a que rote. Bueno, aquí veis que queda como un poco oscuro ahí. Y eso lo vamos a asociar después, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Vamos a rotación. Y que, en el segundo 14, nos dé 9 vueltas. Y aquí, 0 ponemos. 0. Y aquí, 9. ¿Veis? Esta sería el finalizado de las vueltas. Luego empezarían a girar. También así. ¿Veis? Qué chulo. ¿Veis que por algunos sitios queda como un nio oscuro? Y luego, esto lo hacemos... Y ya veréis que bien va a quedar ahora. ¿Veis? Y va girando nuestro logo. Vamos a reproducir. Como ahora no tenemos activado el desenfoque de movimiento, va a ir bastante rápido. Vamos a ver cómo queda. Nuestros 14 segundos. Volvemos ahora. ¿Veis? Ya está girando nuestro logo. Bien. Para que... Podemos hacer lo siguiente. Para que el logo gire en una parte del proyecto más rápido, tenemos que utilizar las gráficas. Marcamos este y este. Nos venimos aquí a esta gráfica. Marcamos este y este. Y con este podemos mover esta pelotita. De manera que, ahí en ese punto va a ir más rápido, justo a partir del segundo cero. Del segundo cero al segundo cuatro, aproximadamente va a ir muy rápido. Y va a descender la velocidad después. ¿Vale? ¿Queréis verlo? Mira, vamos a quitar ya esta gráfica. Y esto va a quedar así. Bueno, ahí tenemos. Mira. ¿Veis? Va más rápido. Y desacelera lentamente. Ahí es. Bueno, veis que no tenemos el efecto de movimiento de desenfoque. Si la activamos, tenemos que activar ahí, tenemos que activar aquí en el E3D, las pelotitas estas, que son como una especie de estela. Tenemos que activar en el E3D y en la general. De tal manera que vemos ahí un desenfoque que queda mucho más real. El inconveniente del desenfoque es que cuando va muy rápido, como en nuestro caso, se generan aquí como duplicaciones de estela. ¿Veis? Aquí como varias duplicaciones de estela. Entonces, yo lo que hice para quitar eso, y queda mejor, es aplicar el force... El cc force motion blur. Si añadís aquí, le buscáis, está en tiempo. ¿Vale? En efecto. Está aquí. Venimos a efecto. Tiempo. Si algún día no lo encontráis, sabéis que está aquí. En cc force motion blur. ¿Vale? Le podéis localizar aquí o aquí mismo. Entonces, ¿qué hacemos con él? Simplemente le cogemos y le arrastramos al E3D. Y soltamos ahí. De tal manera que fijaros. Simplemente con añadirle estas estelas, ¿veis? Se nos van a amortiguar. O se nos van a disolver, así por así decirlo. De tal manera que queda muchísimo mejor. El inconveniente que tiene, ¿veis? ¿Qué diferencias de tenerle a no tenerle? El inconveniente que tiene es que el renderizado, cuando nosotros rendericemos esto para exportar nuestro proyecto y hacer nuestro vídeo, y los 14 segundos, si tardaría en renderizar sin él aproximadamente media hora, con él se nos puede subir a 5 horas incluso. Dependiendo del ordenador que tengáis, desde luego. Pero en mi caso, subió hasta 5 horas. ¿Vale? Pero claro, el resultado es muy, muy, muy bonito. No tiene nada que ver. Aquí, si queréis que estas estelas sean menores incluso, veis que diferencia, mirad. ¿Veis? Esto es lo que os quería decir. Queda, a mí no me gusta. Hay gente que, bueno, que lo tiene así y no le importa. También estas dobles estelas, es como el, si yo le quito el desenfoque de movimiento, no hay ninguna estela, ¿ves? El momento en que yo aplique el efecto de movimiento, el desenfoque de movimiento, pues se me, al tener tanta velocidad en ese punto, me genera todas estas estelas. A mí no me gusta. Entonces, si aplicas el For Motion Blur, fijaros que diferencia. Os queda muchísimo más bonito. ¿Lo veis, no? Bien. Este le vamos a quitar y este le vamos a quitar. Porque se vuelve el ordenador bastante pesado. Simplemente esto se activa al final. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, mirad. Lo que os decía. ¿Veis que aquí hay como, como mucha oscuridad? Bueno, esto lo solucionamos de una manera muy sencilla. Nos venimos. Bueno, otra cosa. En Output, activamos el enlace en el Multisapling. El Multisapling este, a ver si lo ves, es para quitar. ¿Veis? Nos quitamos un montón de desperfectos de tipo dientes de sierra que nos genera el proyecto. Entonces, con todas las pruebas que he hecho, queda mejor activado. Y ahí estaría activado. Las luces. Nos venimos a este, Light Tick. O Lightning. Y activaríamos. Lo primero. ¿Veis que aquí queda como un mío oscuro? Si venimos aquí a Cinema, pues cambia una barbaridad. ¿Veis que es muchísimo más bonito? Simplemente fijaros lo que he hecho. De estar en No, en Ninguno, a activar el Cinema. Tenéis otros muchos. Tenéis el Dramatic. También es bonito. ¿Veis? Pero sale más... Pero el Cinema, concreto, a mí me gusta bastante. Tienes que usar el Dramatic también. Vamos a usar ese. ¿Vale? Y como veis, pues ahora ya tengo luz alrededor del logo. Y queda como más bonito. ¿Vale? Otra cosa que podemos aplicar es una curva. Venimos a Capa de Ajuste. La subimos arriba. Ahí. Podemos poner ahí la curva. Y aplicamos una curva. Para aplicar la curva, ya sabéis, venimos a Efecto, Corrección de Color, Curvas. Y aquí, lo veis, nos muestra. Veis que en algún sitio... ¿Veis? Me ha escurcido un poquillo. Solo puedo hacer a mi gusto, ¿vale? Ahí, dejamos la curva. Muy bien. Ya tenemos ahí nuestra curva. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues ya más o menos lo tenemos. ¿Ve? Nuestro logo. ¿Qué os parece? Chulo, ¿no? Es muy sencillo de hacer. Bueno, algo que nos queda y que vamos a explicar, como os dije en un próximo tutorial, es el saber. El shapeboard en inglés, ¿verdad? El shapeboard en inglés, ¿verdad? Efecto aquí, en el segundo 10, por ejemplo. Aplicaríamos nuestro saber, ¿vale? Ya os dije que es gratuito. Lo descargáis, lo instaláis en vuestro After Effects y es súper útil. Os lo recomiendo. Es muy bueno el efecto saber. Fijaros cómo lo hacemos. Fijaros cómo lo hacemos. Mirad. Creamos un nuevo sólido. Le vamos a llamar saber. De 1920 por 1080, lo mismo que la composición saber. Y aquí aplicamos nuestro video copilot saber. Ahí le tenemos. ¿Vale? Nos aparece esto. A mí me encanta el Firestorm, que es este fueguecito. Tenemos ese, tenemos un fuego, también sin más. Tenemos un montón de efectos. Fijaros todos estos. ¿Veis? Tenéis un montón de efectos que podéis añadir a vuestras composiciones. De todos los colores, gustos. Fijaros. ¿Veis? Un montón. Los vamos a ver mucho más con detalle. Este plugin lo vamos a ver con más detalle en un próximo tutorial. ¿De acuerdo? Entonces venimos. No vamos a perder tiempo. Alfire Store. Que es el que yo he utilizado. Le bajamos aquí la intensidad. Aquí. En Render Setting. Directamente le vamos a dar un transparente. Un transparente. Y ya. ¿Cómo hacemos este? Le vamos a hacer en 3D. Marcamos nuestro cubo. En 3D. Aquí. Vamos a buscar un color que más nos guste. De momento lo vamos a poner ahí. Podemos. ¿Veis? Aumentar. Disminuir. Hacer todo lo que queráis. Es fantástico. Este logo. Bien. Entonces, ¿cómo aplicamos el plugin a nuestro logo? Pues es sumamente sencillo. Mirad. Nos venimos. A. Core. Aquí. En Custom Core. Tenemos el Test Layer y Layer Max. Máscaras. Capa de máscara. ¿Vale? Si aplicamos Layer Max simplemente nos cogemos nuestra plumilla. Fijaros que cosa más sencilla. Y. Nos. Va. Nos. A. Vamos a ampliar esto. Con nuestra plumilla. Vamos. Aplicando. ¿Veis que sencillo? Nuestro borde. Que podéis modificar. Podéis. Nuestro borde. Vamos a. Esta vez es. Vamos abajo. Este. Si lo pongo aquí. Seguramente hay una manera mejor de hacer esto. Pero. Yo es que no. Si alguien me lo explica mejor. Yo no la he encontrado. Esta sí. ¿Veis? Ya está. Aquí damos el radio. Esto es lo que peor llevo yo. Esas bolitas. Bueno. Simplemente es. Ir generando. Lo veis. ¿No? Nuestra máscara. Con. Nuestro florecillo. veis como se genera es sumamente fácil vamos marcando toda la máscara acomodando toda la máscara y ya acabamos tenemos otra y cerramos aquí ¿veis? bien tenemos el sefueguecillo entonces lo que tenemos que hacer importante nos venimos a en vez de cámara activa vista personalizada y tenemos que hacer coincidir a ver como explico esto vamos a coger aquí la cámara tenemos que hacer coincidir nuestra máscara que está en 3D con nuestro logo ¿veis que va? acompasado al logo pero no está coincidiendo entonces nos cogemos aquí y buscamos que esté en el mismo plano por así ¿veis que está por detrás? bueno pues esto cuando empezaría a girar no quedaría bien de esta manera ya no es saber que quedaría ahí podéis también coger las vistas ¿vale? podéis coger las vistas ahí las cuatro vistas estas para ponerlo pues todavía mejor ¿veis? cámara no cámara y aquí ponemos una vista a ver ahí de tal manera que fijaros cuando gira el logo como la tenemos en el mismo lugar o en el mismo plano que nuestro logo también y haberla hecho 3D nos giraría nuestro sabio empezaría el segundo 10 hemos dicho aproximadamente y en ese segundo 10 vamos a ponerle un pelito más aquí ¿qué haríamos? mirad aquí empezaría a generarse la máscara pero ¿dónde? fijaros vamos a poner aquí un 100 bueno esto podéis jugar con ello pero vamos ahora lo vamos a hacer más o menos rápido empezaríamos que en el punto este estaría en 100 y un poco más adelante aumentaría en ahí ¿de acuerdo? luego en ese punto marco aquí el logo intensity en ese punto y hasta el segundo 13 por ejemplo me podría aumentar un poquito de tal manera que quedaría así mirad vamos a parar y os lo enseño bueno mirad como queda ¿veis? lo acabo de previsualizar que tarda un ratillo y este es el resultado que tenemos ¿veis? sencillo ¿no? bien nos quedaría es activar aquí ¿os acordáis de esto? vamos al E3D activamos este que es el desenfoque de movimiento y el CC Force Motion Blur y este y nos queda alucinante nosotros no podemos renderizar esto con estos dos activados ¿por qué? porque ya os comenté si queremos hacer un render de esto para exportarlo al ordenador a lo mejor nos va a tardar de 4 a 5 horas ¿vale? entonces para trabajar hasta que lo exportemos simplemente o rendericemos simplemente lo que hacemos es desactivar estos dos de tal manera que nos va a ir muchísimo más rápido bueno amigos pues aquí os voy a dejar el resultado final que lo he renderizado ha tardado aproximadamente 3 horas en renderizar y este es el resultado queda bastante chulo se pueden hacer todavía muchísimas más cosas para mejorarlo pero bueno como veis queda bastante bonito y y es lo que os comento sobre alrededor de 3 horas me ha tardado con mi ordenador en renderizar por el tema de Motion Blur que le da bastante lentitud a la hora de renderizar pero como veis queda bastante chulo y nada espero que os haya gustado y bueno yo creo que no os tengo más que decir ya habéis visto que sencillo es para hacer el logo podéis tocar un infinidad de cosas las luces bueno si queremos que refleje también el digamos que si queremos que refleje también el saber en la parte de abajo pues bueno podríamos duplicar el saber invertirlo y bajar un poco la opacidad pero bueno yo no he creído conveniente hacerlo porque lleva mucho trabajo y tampoco es algo importante queda más bonito así incluso ¿de acuerdo? pues esto es lo que os quería contar veis que se hace es muy sencillo de hacer con nuestras sombritas con nuestro reflejo con nuestro saber y espero que os haya gustado ¿de acuerdo? venga mi nombre es Ernesto Pereda espero que os suscribáis al canal y nos vemos en un próximo tutorial ¿vale? venga un saludo a todos hasta la próxima